Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video quiero hablar de cosas, aunque para muchos son obvias, para otros no tanto, al igual puede que yo me haya equivocado en alguna de estas, por eso siempre los invito a que compartamos este canal, es de todos, somos un ciclista más al final, yo soy un ciclista más al final y que estamos compartiendo experiencias para que en sí el ciclismo para todos sea mucho mejor a futuro y por eso hoy quiero hablarles de por lo menos siete cosas que en sí, si tú te consideras un ciclista, por favor no las hagas o cumplas en sí con cosas que muchas veces creemos obvias pero hay ciclistas allá afuera que se les olvida, que no son los únicos allá afuera montando bicicleta y que son muy importantes a la hora de montar bicicleta y creo yo que todos deberíamos de saberlo. El primero y el más sencillo es siempre respetar las señales de tránsito, no lo sé en su país pero por lo menos aquí en Canadá o donde vivo yo es obligatorio que la bicicleta transite al lado de los carros, a qué me refiero, la bicicleta tiene que ir en la carretera, no puede ir en el andén no puede ir donde van los pedatones, tiene que ir en la carretera, lo cual para muchos yo he sufrido accidentes una vez un carro me estrelló, intentó escaparse, cuéntenme si quieren que les cuente esa historia fue una locura, ya me pasó hace como ocho años, me pasó acá en Canadá, pero eso es para otro tema pero en sí, seguir las señales de tránsito nos va a ayudar muchas veces a evitar problemas, a evitar accidentes y también a estar mucho más cómodos montando bicicleta. ¿Qué me refiero con esto? Si hay un pare, parar. Si hay un semáforo en rojo, no pasarse. Créanme que en mi juventud, cuando yo tenía unos 16 años, me pasaban unos cuantos accidentes con peatones por pasarme un semáforo en rojo, ya que yo todo esto que les voy a hablar puede que ya lo haya cometido y lo hablo desde la experiencia y créanme que muchas veces cuando somos jóvenes creemos que somos los dueños del mundo y cuando nos ponemos a pensar, decir wow, cuántas veces probablemente puedo haber muerto, puedo haber matado a alguien por la estupidez o por no pensar bien allá afuera y al final respetarnos primero como ciclistas y respetar a otros, créanme que va a ser el ambiente mucho más fácil y nos va a ayudar que en futuras ocasiones más ciclistas estén allá afuera montando bicicleta y todos montemos felices allá afuera. Y acá también va otra cosa muy importante que también tengo otra historia para ello pero en sí, el uso de casco, por lo menos para mí, en este momento de la vida, es indispensable. Nos ha pasado que muchas veces en la tienda hacemos salidas de ciclismo y que llega una persona sin casco, más allá de no tener la capacidad económica muchas veces es la pereza, es no, pero yo no necesito casco. Mira los de Tour de Francia de 1970, ¿quién utilizaba casco? No, las cosas han cambiado, ya no somos los viejitos de 70 años, de hace 70 años al final. No, respetemos, utilicemos un casco más para nuestra propia seguridad, créeme, cuando yo veo una persona sin casco pienso en lo peor que te podría pasar. Si tú eres de los que no utiliza casco, busca en cualquier parte accidente sin casco y veamos a ver si vas a seguir utilizando, si no vas a seguir utilizando casco, créeme que esa simple cosa allá afuera puede salvarte la vida de una forma absurda y creo yo que si te incomoda, pues hemos escuchado, ¿no? No solamente con el casco, para mí eso no va, el casco va o va, o no salgo montar contigo, siento yo que debería ser una regla para todos, todos debíamos utilizar casco y más allá cuando estamos pensando en nuestra propia seguridad, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos un trabajo, tenemos que ganar dinero para cuidar a nuestra mamá, a nuestra familia, a nuestros hijos, así que hagamos que el ciclismo siga siendo algo muy bueno, pero también salvar nuestras vidas con simples accesorios que pueden hacer la diferencia. Algo que también lo hablo desde la experiencia, cuando yo tenía 15 años y tenía mi bicicleta sin frenos porque me creía muy cool y no era que te hubiera una fixie, no, tenía una bicicleta normal, pero sin frenos, también me encantaba escuchar música, ¿no? Yo me veía un chico sin casco, se pasaba todos los semáforos en rojo, escuchando música y acaso te viene el problema. Claro, yo tengo unos audífonos ahora que van diferentes, no van conectados a los oídos, puedo escuchar los carros, no hay problema escuchar música, pero a mí me encantaba, literal, llegó un momento en donde yo me colocaba los grandes a todo volumen, porque a quien no le encanta montar bicicleta a todo volumen, pero muchas veces no me he dado cuenta. Primero, que incomoda a otros ciclistas, ya que nunca anunciaba cuándo iba a pasar, que también es otra regla, aunque no esté escrita, es muy importante anunciar cuándo vas a pasar, créeme que puedes causar un accidente horrible. Y segundo, pues tienes que estar alerta, ¿no? Más allá de tu estrellar a alguien, que te estrellen. Si tú escuchas una moto atrás y tú vas a adelantar y la moto te choca, pues al final escuchando música totalmente tapado, para mí es una regla que nunca deberías escuchar música. Si los accidentes ocurren sin escuchar música, ahora imagínate cuánta probabilidad mayor hay escuchando música al 100, que literal tape todos tus oídos y no puedas escuchar a tu alrededor. Escuchar a tu alrededor, no estar solamente concentrado, estar concentrado en tu ambiente es muy importante para evitar muchas veces los accidentes. Al igual, otra, y esto más allá de si estás montando solo, es más, en grupo, muchas veces me gustó al principio porque no lo entendía, pero muchas veces señalizar las imperfecciones de la carretera es muy importante para nuestro amigo ciclista. Me pasó muchas veces, era nuevo, tenía 17 años, primera salida con un grupo gigante, voy andando bicicleta y yo veo que todo el mundo va señalando, ¿no? Y digo, wow, qué cool, ¿no? Como montan bicicleta. Y pues yo no iba señalando, yo digo, pues a mí me da igual, ¿no? Pues ya alguien está haciendo el trabajo por mí. Y lastimosamente, creo yo que no fue mi error, obviamente fue mi error, se me olvidó avisar que había un bache, que había un hueco, que había una cosa gigante, una imperfección en la carretera, que ni sé cómo existía eso allá afuera, pero claro, el día de adelante me lo señaló, yo tranquilamente la esquivé y atrás venía un grupo concentrado, no avisé, todos al hueco, rompieron rueda, qué dolor de cabeza y al final, pues por no avisar, por al final ser un poco ignorante en el tema de esto, ya que ser ignorante no significa que, no es que no sea el culpable, eso ya es otro tema, pero en sí, por no avisar y no saber el comportamiento de un pelotón o cómo funciona esto de montar bicicleta con otras personas, me llevé un gran dolor de cabeza y más creo yo que las otras personas se dieron un dolor de cabeza aún más grande, ya que por una simple estupidez creo que hizo ocurrir un gran accidente, el cual puede haber evitado de forma muy fácil si simplemente hubiera señalado aquel lugar, así que de pronto conocer que si va a voltear, que si está el hueco ahí, que si está tal cosa, que paremos, saber estas cosas tan simples nos pueden salvar la vida, cuéntame si quieren que les haga un video de esto, es una cosa muy simple, pero que muchas veces, como lo digo desde la experiencia, desconocemos y no sabemos la importancia que tienen todas estas cosas a la hora de montar bicicleta, ya estos son más errores o cosas que cometemos, no tanto de pronto en la hora de montar bicicleta, sino a la hora de, pues en general, de su uso en cuestiones de mantenimiento, y es que muchas veces desconocemos que tenemos que hacer ciertos mantenimientos a la bicicleta, es un error muy grande, siempre tenemos ese amigo que seguimos a montar bicicleta, y más allá sabemos que ahí viene, entonces uno está montando bicicleta todo tranquilo y dicen, ah no, ahí viene Alberto, y cómo sabemos que viene Alberto, porque su cadena suena, tiene una cantidad de chillidos, y uno dice, oye, pero creo que le falta un poco de mantenimiento, creo que necesitas nuevos rodamientos, creo que necesitas una nueva cadena, es muy importante hacer esto, si quieres al final disfrutar del ciclismo, si quieres que tu bicicleta perdure por mucho más tiempo, todo siga funcionando, y no sea un mayor costo a futuro, ya que muchas veces tú crees que estás ahorrando, y no, no cambiar una cadena a tiempo, hace que tengas que cambiar más productos a futuro, hace que tu servicio sea un poco más costoso a futuro, así que hacer un muy buen mantenimiento, es muy importante a tu bicicleta, antes de salir, siempre lubricar la cadena, limpiar, inflar las llantas, es muy importante, todo esto, aunque parezca muy mínimo, es una regla que por lo menos yo tengo, siempre, antes de salir a montar bicicleta, otra cosa que también no debes hacer, si eres un ciclista, básicamente, es no hidratarte bien, o vestirte mal, estas dos siempre me sucedían mucho, ya les conté en otro video, cuando, por primera vez, le pegué al muro, o llegué al muro, que siempre me decían, que no, es que tienes que tener cuidado, porque si no comes bien, puedes que te pegués contra el muro, y créeme, que es algo que no quieres, yo pensé que eso no existía, yo no entendía que era, salí sin desayunar, claro que sí, no llevé comida, no llevé agua, dije 50 kilómetros los hago en cualquier momento, kilómetro 40, no sé qué me pasó, me dio la pálida, casi me muero, me tocó llamar de emergencia, para una persona que ni conocía, que me salvara la vida, y ese día, fue cuando de verdad tuve miedo, y dije, oye, pues al final si me pongo a ver, no hay nadie, este carro pasó, de milagro, qué hubiera pasado, si me moría acá, no podía más, sentía que me iba a desfallecer, y algo tan sencillo, que era, comer, empacar buena alimentación, hidratarte, que muchas veces desconocemos, porque creemos, que somos los mejores allá afuera en el mundo, y no, soy un chico joven, ¿no? ¿para qué necesito esto? Puede que nos dé un gran dolor de cabeza allá afuera, y son cosas que no deberías hacer, al final, también, me pasó una vez, que salí a montar bicicleta, y por lo menos acá en Canadá, el clima varía bastante, nunca sabes, un día hace 10 grados, al otro menos 3, salí a montar bicicleta, no verifiqué el clima, el día anterior fue perfecto, 20 grados, ese día, 3 grados, sin guantes, me estaba muriendo, no sentía las pies, juré que me iba a morir, yo dije, no, recordé esos videos que vivía del Everest, aunque un poco exagerado yo, pero así los señores, así con la mano negra, que ya iba a perder la mano, yo me sentía así, no podía más con mi vida, yo digo, todo esto viene desde la ignorancia, ¿no? no saber si iba a llover, no saber llevar comida, no saber de pronto, cómo hacerlo bien, puede causar un mayor error, un mayor dolor de cabeza, e inclusive alejarme del ciclismo, por una estupidez tan grande al final, pero algo tan sencillo, que puede arreglarlo en menos de 5 minutos, estando desde casa, así que siento yo, que todas estas cosas, son cosas que debemos saber, y hacer, y muchas veces, muchas veces creemos, que somos unos ciclistas expertos, pero con estos errores, tan simples, desde no hacer caso, a señales de tránsito, no llevar un casco, no saber estar en un grupo, no saber alimentarnos, no saber arreglar una bicicleta, e inclusive, listo, es que no tengo dinero, para llevarla a arreglar, aprende desde casa, no saber despinchar una bicicleta, creo yo que es algo, que todo ciclista debería saber, saber despinchar una bicicleta, muy básico, y el día de mañana, que te encuentres allá afuera, solo, que todas estas cosas, que se acumulen, que si tienes un accidente, tengo mi casco puesto, que si llega a ocurrir un accidente, lo pude haber evitado, o lo evité, por hacer caso, a las señales de tránsito, que salí muy bien con mis amigos, porque pude mencionar, y señalar, las imperfecciones de la calle, de la carretera, no tuve ningún problema, me alimenté muy bien, disfruté del ciclismo, el 100, no me dio frío, porque llevaba, una chamarra, llevaba la indumentaria, adecuada, al final también, muchas veces, yo recomiendo también, tener una luz trasera, siento yo, que es indispensable, pero eso ya lo hablaremos, en otro video, pero ciertas cosas, tan mínimas, podrían salvarnos la vida, y siento que muchas veces, hay muchos ciclistas, allá afuera, que desconocen de esto, y pueden llevar 20 años, montando bicicleta, y creen que se ven cool, pero si supieran, que con esos ciertos errores, que ningún ciclista debería hacer, terminan haciendo un gran error, y podría ocurrir, en un accidente fatal, que muchas veces, pudimos haber prevenido, si hubiéramos sabido, esta cosa tan simple, o si hubiéramos hecho caso, a esta cosa tan simple, que venimos ignorando, por muchos años, cuéntenme, que otra cosa creen, que los ciclistas, no deberíamos hacer, estos son muy básicos, y todo esto, los hablo desde mi experiencia, todo lo que nombré acá, lo he hecho, y lastimosamente, pues al final, lo acepto, y me siento un poco, avergonzado, por muchas cosas, que pensaba hace mucho tiempo, cuando no arreglaba bicicletas, pero también, para eso están estos videos, para que, por medio de la experiencia, aprendamos, por eso me encantaría, leerlos en los comentarios, cuéntenme, que cosas ustedes creen, que los ciclistas, no deberían hacer, o por favor, dan pena, o sea, al final es obvio, coloquémonos un casco, los leo en los comentarios, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo video, bye.